Vivo en el play No soy novato, ahora soy el rey Moviendo la nieve para el USA Buscando los verdes antes que la ley Jojo, ve millonario fumando every day Triunfando en el trap y aquí me quedé Tuplico el paquete, ahora tengo 100 El precio incrementa, todo va muy bien Vendiendo aeroplankos como 56 Mi gente te ve, te puede prender Por si alguno inventa, tenemos aquí 100 Fumando en mi build y bebiendo rosé Sigo en el gate, sigo en el gate Todos critican, pues ya lo sé hacer Si pones la pista, pues vuelve y me monto Me dicen la Sari, ya lo logré Subtitulado por Jnkoil